Conocer los paisajes únicos de nuestro país también es una manera de cuidarlos. Si visitas o transitas por zonas de parques o reservas naturales, respeta los límites de velocidad. Miles de animales mueren al año atropellados en rutas y caminos que atraviesan áreas protegidas en nuestro país. Atropellarlos también es extinguirlos. En rutas y caminos que atraviesan parques y reservas naturales, la velocidad máxima es 60 km por hora. Respetemos los límites de velocidad. Cuidemos nuestra fauna y a las personas. Vivamos en armonía con la naturaleza.